Ay no, es el chaval, púzate bien, dilo tú ¿Qué te has creído tú, para hacer lo que quieras de mi vida? ¿Qué te has creído tú, para causarle a mi corazón tantas heridas? Ya de eso me cansé, no puedo seguir viviendo en esta agonía Te lo juro por Dios, que voy a arrancarte para siempre de mi vida ¿Por qué dejaste que de ti me enamoraras, si tú no me querías? ¿Por qué le hiciste daño a un hombre que por ti, daba hasta su vida? Ya me cansé, de sufrir tanto por ti, mientras que tú Tú te burlabas de mí, ya me cansé De tanto desprecio y sin mentiras, me cansé De hacer un juguete en tu vida, me cansé De ser aquel tonto, a quien manipulaba Como te dio la gana, y ya jamás Volveré a caer, en tu trampa que tanto me hizo padecer Ya me cansé, de sufrir tanto por ti, mientras que tú Tú te burlabas de mí, ya me cansé De tanto desprecio y sin mentiras, me cansé De hacer un juguete en tu vida, me cansé De ser aquel tonto, a quien manipulabas Como te dio la gana, y nunca más Volveré a caer, en tu trampa que tanto me hizo padecer Ya me cansé Es el chaval, no te confunda Con sentimiento Dilo tú ¿Qué te has creído tú? Para hacer lo que quieras de mi vida ¿Qué te has creído tú? Para causarle a mi corazón tantas heridas Ya de eso me cansé No voy a seguir viviendo en esta agonía Te lo juro por Dios Que voy a arrancarte para siempre de mi vida ¿Por qué dejaste que de ti me enamoraras Si tú no me querías? ¿Por qué le hiciste daño a un hombre Que por ti daba hasta su vida? Ya me cansé Ya me cansé De sufrir tanto por ti Mientras que tú Tú te burlabas de mí Ya me cansé De tanto desprecio Si mentiras me cansé De ser un juguete en tu vida Me cansé De ser aquel tonto, a quien manipulabas Como te dio la gana, y nunca más Volveré a caer Volveré a caer En tu trampa que tanto me hizo padecer Ya me cansé Me cansé Me cansé Me cansé